Bienvenidas a nuestra compañera Brenda Angulo, con su sección de informa. Quería Brenda, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Gustavo. Pues muy contenta de estar aquí, ahora con Paola Durante. Me fui a hacer ejercicio y yo espero que les guste mucho. Y si ustedes tienen alguna sugerencia con quién les gustaría verme hacer ejercicio o de quién quieren saber cuáles son sus rutinas, escríbanme a mi Twitter que es arroba brendangulo, pues para hacer esa cápsula y que ustedes puedan decir, ah, mira, es todo lo que hace esta persona, ¿no, Gustavo? Exactamente, vamos a ver esa sección. Para todas las mujeres que se están preguntando cómo tener un cuerpo de infarto, a partir de hoy me voy a dar a la tarea de entrevistar a las más guapas del medio. Y por eso está conmigo mi queridísima amiga Paola Durante. Paola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, ¿verdad? Yo también, amiga, además de que tienes un cuerpo bueno, espectacular, pero tienes muchos secretos, ¿verdad? La verdad, me empecé a cuidar cuando hice una revista para caballeros, como que era un reto personal. Ajá. ¿Y cuánto tiempo antes empezaste a cuidarte? Fueron tres meses para poder hacer la revista. Muy bien. Pero de estar a dieta, a dieta en serio, tomar mucha agua, casi casi el pollo hervido en agua destilada, y gimnasio cinco horas, y... Nada de grasas. Nada de grasas, este... Nada de frutas, que también se te antoja a veces lo dulce. ¿Y las frutas? Ni las frutas podía comer. Para que tomen nota, ¿eh? Porque eso como que me podía enchar, o porque ya todo lo que... Me decían, todo lo que llevas ya abarcado a la dieta, tú te comes una sandía y echas a perder toda la dieta que llevaba. ¿Cuántas horas al día, cuántas veces a la semana para mantenerte? Después de que estuve en un reality me di cuenta que el baile es muy, muy bueno. Primero, con las piernas cerradas. Muy bien. No hasta abajo, como a la mitad. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Son 20 sesiones. 20 repeticiones. 20 repeticiones. Muy bien. Ok. Después un poquito más abierto. Que sería la altura de las caderas. Así es. Igual. Muy bien. Pero no tienes que ir a tampoco hasta arriba. Sería ahí y acá. Como que, o sea, te duele. Sí, te duele. Siento aquí el músculo, como empieza a trabajar luego luego. Sí, tiene que doler. Después un poquito más abierto. Igual. Sin llegar hasta abajo y sin llegar hasta arriba. Yo te estoy siguiendo. Y después el pie a los costados para quemar lo que nos, o lo que odiamos todos. Las chaparreras. Las chaparreras. Que es igual. No hasta abajo y no hasta arriba. Estoy con el instructor René Galán. René, pláticame de qué se trató todas estas rutinas que nos pusiste hoy. En una clase de cardio de 50 minutos quemamos alrededor de 800 calorías. ¿Es suficiente? Normalmente sí. Muy bien. Y la segunda rutina que hicimos fue una rutina de tono muscular, pero un poquitito marcándola al ritmo musical. Entonces esta rutina que hicimos nos sirvió para tonificar piernas, tonificar pompa y acelerar un poquitito la frecuencia cardíaca del corazón. Muchísimas gracias amiga, de verdad, por compartir con nosotros todos tus secretos, cómo mantienes ese cuerpazo, ¿no? Y a veces pues también, pues pasas hambre. Sin modo. Muchas gracias, ¿te gustó? No, gracias a ti, me encantó y la verdad es uno de nosotros contigo siempre amiga. Gracias amiga, te quiero mucho. Y bueno, ustedes no se pueden perder la sorpresa que les tengo para la siguiente semana, en esto que es En Forma. Aquí, para no lo cuentes, soy Brenda Angulo. Besitos. Ok, Brenda, es decir que Paola Durante no va ni un gimnasio. Bueno, le gusta hacer baile, le gusta también tener sus rutinas para cuando sale de viaje y todo, como se la pasa en giras, ¿no? Por sus presentaciones, por ejemplo, esa rutina que nos presentó, que de verdad, empiezas luego, luego a sentir cómo el músculo trabaja. La puedes hacer en cualquier parte, es lo que me gusta, que nos den esos tips, ¿no? Para que no necesitas a veces ir al gimnasio y hacer ejercicio. Y también la alimentación habrá que verlo, ¿no? Muy importante. Muchas gracias Brenda, muy amable. Gracias. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Paola Durante.